Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos. Un abrazo fuerte, Jason. Muy bienvenido a su programa una vez más. ¿Cómo está, Jason? Igualmente, Bania, un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor y espero que estés pasando un excelente día. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, sí, sirviendo a aquel Señor. Muchas llamadas, muchas personas que quieren exponer las cosas que cargan en su corazón. Como la primera hermana querida, Jason, dice lo siguiente. Jason, necesito un consejo. Mi esposo, la prioridad de él es su mamá. Y nosotros, su esposo y sus hijos, bueno, le manda dinero a su madre, pero deja de pagar las cosas en su hogar. ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento a mi esposo con esta situación? Mira qué cosa, ¿no? Claro, honestamente, yo hablando delante de Dios, delante de la población, delante de nuestro pueblo hispano. Yo pienso que bíblicamente su primera prioridad es para con su esposa y sus hijos. Su responsabilidad delante de Dios es para cuidar a sus hijos, su esposa y después su mamá y sus padres. Claro, uno debería honrar a sus padres, pero eso no sería al sacrificar a los que están en nuestra familia inmediata. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede motivar? Es otra pregunta totalmente, ¿no? Ya, la situación de ella, Jason, es que no sabe cómo llegar a su esposa y decir, mire, un minutito, nosotros estamos pasando necesidades aquí en nuestra casa con nuestros hijos y tú sigues mandando dinero a tu mamá. Ella no sabe cómo manejar esto, Jason. Si él es un creyente, yo creo que puede involucrar al pastor en caso necesario para que él pueda escuchar una autoridad. Yo pienso que de eso se trata. Si ella tiene apalancamiento porque el hombre es una persona que cree en Dios y él se sujeta a la sugerencia de su pastor, yo comenzaría ahí. De esto no sabemos porque ella no menciona, ¿no? Ojalá fueran los dos y la familia completa cristiana, ¿no? Claro. Pero así está, o sea, no menciona. Si no, yo hablaría con una persona con la que él respete mucho para que le oiga. Mira, tú tienes que cuidar a tu familia primeramente y después a tus padres. Sí. Inclusive una persona de la familia, ¿no? Una persona mayor de la familia, ¿no, Jason? Eso sería lo ideal, hermana querida. No tenemos mucha... Me imagino que si la madre supiera que su familia, su esposa, sus nietos están viviendo sin las cosas básicas, ella se sentiría muy mal. Sí. Ella no quisiera eso. Exactamente. Así que nosotros lo que podemos decir, amiga querida, es que Jason y nosotros vamos a orar por usted, por su esposo, por su familia, ¿no, Jason? Porque no tenemos más información donde Jason pudiera anclarse para hablar con usted acerca de esto. Ahora, hay una situación, Jason es una amiga de muchos años, una amiga de la nueva vida de muchísimos años también, y él quiere hacer una pregunta. Es una persona, es una señora que está casada hace 45 años. Su esposo es un esposo ausente. Tiene tres hijos, adultos obviamente, pero el padre sigue siendo un padre y un esposo ausente. Ella dice que, hermana, nunca he recibido gentileza de parte de mi esposo. Es un hombre, un esposo ausente y un padre también. Descubrí que él tiene una novia. Comentando otro día con una persona, con una amistad de él, descubrí que tiene una novia. Lo que sí tiene es un muy buen proveedor al hogar. Pero nada más que esto. Tiene novia, le está engañando y nunca está. Exactamente, exactamente. Dice que no es cristiano, ella sí, es creyente, pero algo muy interesante pasó. Ella dijo que estuvo con un problema físico y tuvo que ir al médico. Ella estuvo con un problema físico y fue al médico y estuvo sola yendo al médico porque nunca le acompaña a ninguna parte. Y ella miró al médico y dijo que sintió algo así como raro, así como un poco extraño. Decía, ella está casada hace 45 años. Miró al médico y dijo que el médico le parecía como un hombre así de 40 y algo de años, mucho más joven que ella. Y se sintió como, tú sabes cuando tú estás joven y te enamoras de alguien, Jason, y sientes como si estás volando, así como Alice en el País de las Maravillas, una euforia, sí. Y entonces me dijo que inclusive se sentía como si fuera la moneta que viene ahí en una película que trae una estrella, ¿no? Bueno, el señor, el médico le dijo lo que tenía que hacer y llegando a su casa en la noche, el teléfono de ella, ella me dijo, mira hermana, es que es una amiga ella, ¿no? Personal. Ella me dijo, mira hermana, el médico obviamente tiene todo mi record, ¿no? Ahí en la clínica. Entonces mi teléfono celular sonó y yo decía hola, hola y como que una persona respiraba pero no contestaba. Y ella colgó el teléfono. Al día siguiente, la misma cosa. La persona como que respiraba, la escuchaba, ella hola, hola, bueno, y nadie decía. Pero en este mismo día, ella salió, iba saliendo para ir al mercado y pasó una van blanca, como si fuera van de un hospital. Y estaba segura que el médico que le llamó la atención, estaba en esta van, pasando despacito en frente a su casa. Entonces ella está muy confundida porque creo que le tocó el bling bling bling, ¿no? Cuando miró al médico. Y dice, hermana, ahora yo con esta situación que mi esposo básicamente me ignora. Solo viene a comer y se va. Es retirado ya. ¿Cuántos años tiene la mujer? Ella me dijo que tiene más de 60. 60 y algo. 60 y pico. 60 y pico, exactamente. Y ya tiene 45 años con el viejo. Sí. Que la abandona, que no le hace caso. Totalmente, totalmente. Y que no, no, que tiene una querida. Exactamente. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué hago? Ella dice, mire, hermana, porque como es una amiga personal, ella dijo, quisiera hablar, contar esto a Jason, porque él es un doctor, pero él también me miraba. Pero lo que pasa es que es un hombre de 40 años y poco, ¿no? Nunca ha sido una mujer absolutamente correcta con su esposo y en su matrimonio. Pero de repente a esta edad, creo que le da una señal como, qué hombre simpático que es este doctor. Y ya no te digo nada más. Nada pasó, obviamente. No, obviamente nada pasó. Yo, yo pienso que ella ha vivido 40 años en el desierto y a veces hay un miraje que uno ve en medio del desierto hasta inventar cosas como seguramente el doctor tiene mi número y un doctor, mira, un doctor que es un doctorado inteligente, que tiene una educación altísima. No va a llamar a alguien y respirar, él va a inventar una mentira si quiere hablarle a ella. No, para qué, para qué la va a llamar simplemente para respirar al otro lado del desierto. Si fuera así, yo huiría de una persona así, huiría de una persona, porque eso sí está al borde de stalking, de perseguirle a alguien sin avisarle quién soy yo. No, y en segundo lugar, una microbus con la apariencia de un vehículo médico. Mira, un doctor no maneja un carro así, un doctor no maneja un vehículo así, él tiene un Mercedes Benz. No, estaba dentro, estaba dentro de la van. ¿Ella lo reconoció? Sí. ¿Ella lo vio a él? Porque dijo que pasó muy despacito en frente a su casa y ella estaba justamente saliendo para ir al mercado. Entonces dijo, oh oh, este es el doctor a quien fui a consultar. Porque yo no entendí eso, yo entendí que pasó un vehículo que pareciera un vehículo médico, pero no sabía que él estaba manejando. No, no, estaba dentro de la van y alguien más manejando, como por ahí un enfermero manejando o alguien del hospital manejando, ¿no? Y ella miró, sin querer miró la ventana y me, pero un momentito, este es el doctor, ¿dónde fui a consultarme? Bueno, yo pienso que lo más sano que ella tiene que hacer es arreglar cuentas con su marido. Si no desea continuar con él y él no tiene deseo de reunirse con ella, de reconciliarse con ella, pues que haga lo correcto para su familia, para su relación. ¿Y para qué van a seguir en estas campañas de vivir juntos, de ser compañero de cuarto cuando él nunca estaba, nunca la acompaña? Es un para qué. En primer lugar, arregla cuentas de tu propia casa. Y después, si Dios abría la puerta para que ella salga con un hombre doctorado de cuarenta y pico años, veinte años menos que ella, sería porque Dios había arreglado eso, pero yo no creo que Dios ponga tentaciones en el camino para que uno salga de su matrimonio. No, Dios no opera así. Yo creo que lo que Dios hace es, arréglate la cuenta propia primero. Arregla tu propia cuenta ahora, antes de tratar de alcanzar otra meta. Igual como el Señor dijo, mira, antes de sacar la espeñilla del ojo de tu hermano, saca la palanca, el tronco de tu propio ojo. O sea, uno tiene que, el principio es, tenemos que manejar bien nuestra casa antes de expandir o ensanchar el territorio. Es una mujer muy bonita, ¿sabe, Jason? Una mujer muy bonita a esa edad. Y es posible que el doctor, que le haya llamado la atención al doctor, ¿no? Es posible, pero aún así, yo no le haría caso a estos sentimientos hasta arreglar cuentas de mi propio hogar y mi propia casa. Arreglar su casa primero. Arreglar su casa. Sí. Porque ese pacto que se rompió, ya tienes que cortar si vas a continuar con otra vía, con otra vida, con otro camino. Ya tienes que hacer lo correcto. Sí. No puedes seguir en un matrimonio que no está funcionando, donde el marido tiene engaños porque ya estás cometiendo adulterio tú. Mejor cortar las ligaduras de una vez. Ahí está, hermana querida. Pienso yo. Yo no saldría con él. ¿Con quién? Un doctor. No. El doctor. Tú no saldrías. Bueno, claro que. No, yo no saldría hasta terminar con el otro. Con el esposo. Oficialmente él ya. Aunque tenga novio, ¿no? Claro, no. Sí, porque todavía ella está viviendo bajo un contrato. Es un contrato. No es simplemente una relación. Relación es lo que, una amistad. Pero ese contrato es válido gobernalmente y también espiritualmente. Ella dice, Jason, que no existe intimidad con el esposo durante 19 años. Sí, yo me imagino que no, porque el hombre nunca está ahí y él tiene una querida. Sí. Entonces yo pienso que sería bueno formalizar. Si no hay deseo de reconciliarse. Sí. Es un para qué. Claro. Es un para qué. Sí. Yo, yo, y lo que pasa es que los hijos están mirando y están diciéndose, mira cómo está viviendo en hipocresía. Sí. Por lo menos los divorciados, por lo menos los divorciados no están viviendo en hipocresía. Claro. No están pretendiendo tener dos vidas. Una vida que aparentemente es una vida buena y en secreto es una vida de desastre. Y me imagino también que la opinión de Jason Fran es la misma. No, yo creo que ella también, como es cristiana y el esposo no, ella obviamente piensa, quisiera saber la opinión de Jason, como diciendo, Señor, cómo piensa Dios acerca de todo esto, lo que acaba de decir, ¿no, Jason? Sí, y sí, digamos, el marido siendo no creyente, ella sí es creyente. Sí. Y el doctor es o no es. Ah, creo que sí. Ella tiene que mantener un buen testimonio delante de todos. Claro, tienes razón. Amiga querida. Ahí está. Entonces, ahí está. Ella estaba muy contenta. Muy difícil. Muy difícil, pero estaba muy contenta que pudiera mencionar esta historia, ¿no?, de la vida de ella y su opinión. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com. Escucha esto. ¿Quién nos escribió? Es una abuelita. Y la abuelita dice, hermana, es lo siguiente, que será la opinión de Jason. El hijo de ella estuvo casado con una muchacha. El nieto, entonces. No, el hijo, no, el hijo. El hijo de la abuela. Ya, el hijo de la abuela estuvo casado con una muchacha. Tuvieron una hija. Y a los seis años de la hija, de la pequeña, de la nieta, la mamá se fue y dijo que se iba porque, no sé, quería separarse del esposo, el hijo de la abuela, ¿no? Y lo que pasa es que la nieta hoy tiene 17 años, pero el hijo, el papá de la muchachita, se casó de nuevo. Y entonces la niña, que tiene ahora 17 años, quería conocer a su papá, tener una relación con su papá. ¿Su mamá, correcto? No, la niña, porque la mamá se separó, se fue con otro, se fue con otro. Con otro, claro, pero se quedó el papá con su hija. No, la hija quedó con la mamá, pero la hija. Ah, la niña se fue con la mamá. La nietecita, ya, la nietecita. Ah, se la llevó. Exactamente, se la llevó. Ahora tiene 17 años y quiso hablar, quería revivir la vida con su papá, quería conocerlo mejor. Lo que pasa es que el papá también se casó de nuevo y hoy tiene tres hijos. Pero la cuestión es la siguiente. La mamá se fue porque la abuelita dijo ayer, hermana, lo que pasa es que ella se fue porque solo quería cosas caras. Y mi hijo no estaba, trabajaba mucho, pero no estaba en condiciones de comprar las cosas caras de la primera esposa. Entonces, él se casó con una buena mujer, tuvo tres hijos y entonces lo que pasó es que cuando la hija, la primera hija que ahora tiene 17 años, supo que el papá ya tenía tres hijos con la otra esposa, dijo, no quiero nada con mi padre. No quiero conocerlo, pero la hija de 17 años nunca supo que la mamá se fue porque quería cosas carísimas que el papá no le podía dar. Ahora la abuela dijo, hermana, yo tengo que, yo quisiera interferir en esto y decirle a mi nieta el motivo por el cual la madre se fue. Porque la madre ahora tiene un otro esposo, un otro compañero que tiene dinero, que le da las mejores cosas, el mejor carro, pero la niña nunca supo que la madre, el motivo por el cual la mamá se separó de su papá. Y entonces la abuela dice, hermana, no sé si debo interferir, porque la niña tiene que saber, el papá sufre porque ama mucho a su primera hija, ¿no? Con la primera esposa. Y entonces esta es la situación de la abuelita. Sí, yo pienso que ella siempre cuando se plante la información en una forma objetiva, yo no veo ningún problema. Si ella tiene la convicción, porque es posible que la madre le hubiera dicho a su hija, mire, yo me fui porque el hombre era muy abusivo. Y es posible que la abuela ni cuenta se da. O es posible que el papá era un borracho o que nunca pagaba nada porque era más apretado que la piel de una uva. ¿Quién sabe? Pero el punto es que ella cuando presenta la información, tiene que ser información donde la madre tiene que tener comprobantes en contra de si ella se va a poner. Pero mi punto es que cuando nosotros interferimos para aclarar la verdad, tenemos que ya presentar evidencia o por lo menos comprobantes de lo que estamos diciendo. Si no, se ve muy como si estuviéramos serruchando el piso. Y no queremos hacer esto. Lo que queremos es aclarar la verdad. Y si eso es exactamente lo que pasó, yo estoy de acuerdo. La nieta debería de saber que su papá era víctima de una mujer que exigía mucho que él no podía producir lo que él quería. Eso es, lo que la abuela quisiera hacer. Porque dice que el papá hasta llora de corazón, llora porque la hija de 17 años, que es la hija de él, ¿no? No, no quiero nada de ver contigo porque tú dejaste a mi madre y no quiero saber de mis tres hermanitos, la muchacha de 17 años. Entonces la abuelita sube por esto. Y lo que acabas de decir, Jason, muy humildemente, yo creo que es lo correcto, ¿no? Que la abuelita tiene absoluta seguridad el motivo por el cual la mujer se fue. ¿Por qué? ¿Por qué la niña tiene que echar la culpa al padre cuando el papá no tenía la culpa? Es correcto. ¿No? Ok, Jason, muchísimas gracias. Otra cosa, si ella, si la abuela le dice, mira, mi hijo quería tanto a tu mamá y a ti que no quería que se fuera, pero de hecho se fue por X razón. Y por eso cuando conoció a fulana, ¿cuántos años fue después que la conoció? ¿No sabes? Porque ella tiene tres hijos. Nueve años fue. ¿Y cuántos son las edades de los chiquitos? Parece que uno tiene nueve, otro siete y otro cinco, más o menos. Sí, entonces ya estaba, estamos hablando no de una década, pero por lo menos seis, siete años. Sí, sí, exactamente. No es, parte del comprobante es que él esperó, porque si él hubiera, si hubiera casado un año después o seis meses después, eso para mí señalaría algo diferente, pero él no, él esperaba cinco o seis años antes de casarse y luego comenzó a tener hijos. Sí, y la abuelita dijo esto. Ahora, la tristeza de la abuelita es que la hija, la nieta de diecisiete años está culpando al padre, pensando que fue el padre que dejó a la mamá y fue al revés, y por el motivo. Ahora también, Reyes, hay una cosa rápidamente, porque hay personas en línea. La cosa es la siguiente, la abuelita, hablando la verdad a la madre, no quisiéramos que pusiera la niña de diecisiete años en contra de la mamá, ¿no? No, 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 pero aclarando la verdad está bien. Sí. Porque si mintió, pues tiene que, tiene que por lo menos defenderse o arreglar su cuenta. Pero la gente siempre lo hace, y luego la gente no quiere pagar el precio. Yo, yo, yo escucho comentarios, he escuchado comentarios de mis padres acerca de lo que había pasado entre ellos. Sí. Y yo les digo, mira, eso no sucedió porque yo estuve ahí. Y ellos tienen que enfrentar la verdad. Ellos a veces inventan cosas para justificar sus acciones. Claro. Sí, sí. Eso viene de la voz de un muchacho que vivía en medio del divorcio. A veces los padres inventan historias para justificar sus acciones y para calmar su vergüenza o su culpabilidad. Sí. Pero a veces, a veces ya basta. Sí. Ya basta. Ya, ya, eso no puede, eso no, esa mentira no puede continuar. Sí. Ahora si la abuelita le dice a la nieta, nieta, quiero decirte que no fue la culpa de su papá la separación. No le decir, no decirle por qué la mamá se fue, ¿no? No, obviamente, pero ame a sus hermanitos y a su papá porque tu papá te quiere mucho, 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 ¿no? Ajá, ajá. Sí, ok. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, si ella tiene que presentar comprobantes, está bien. Mira, la conversación que tuve con tu mamá fue así. Es lo que yo entendí. Fue la conversación en tal fecha. Ella me dijo esto y esto y lo otro. Ahora nada más. Fue la razón por la que, pero que no le eche la culpa a mi hijo. Sí. Porque eso no es justo. No es justo. Claro, claro. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Aquí vamos, queridos amigos. 1-888-727-84-24. Una persona en línea, una hermana querida en línea también. Adelante, por favor, amiga, con su pregunta, Jason. ¿Se llama? Sí, adelante, por favor. Yo le quería una pregunta solamente rapidito, contarle un poco. Wow. Yo no estoy agarrando nada. Perdón, amiga, perdón que interrumpa, pero no estamos agarrando nada. Por mi lado, por mi lado no estoy escuchando. Lo que estoy escuchando es estático. Mucha interferencia y distorsión en la voz. No sé por la conexión, pero tal vez sería. Yo recomiendo, por favor, que nos vuelvas a llamar utilizando otro teléfono. Eso sería fantástico. ¿Nos escucha, amiga? ¿Nos escucha? Sí. ¿Usted está a través de un celular, hermana? Sí. ¿Está a través de un celular? Lo que dice que estoy a través de un celular. Sí. Trata de llamarnos a través de otra línea, por favor. Por favor, hermana querida. Tan importante que usted hable con Jason, pero no se escucha básicamente nada. Se escucha, pero no se entiende. Sí. Se escucha solo muy zzzz. Sí. Y vamos a ver. Entonces, Jason, una pregunta también. Repite el teléfono, ¿no? Uno, triple ocho, siete, veintisiete, ochenta y cuatro, veinticuatro. Un joven le escribe una carta a Jason y dice lo siguiente. Jason, bendiciones. Tengo un par de preguntas y dice lo siguiente. ¿Cómo interpreta el versículo, Jason, donde dice, por tanto, no eres frío ni caliente? Te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, ¿no? ¿A qué tipo de persona se refiere? Y la otra, Jason, es el nombre Jehová. En algunas cosas he investigado, no es un nombre en sí. Son cuatro consonantes, Y-H-V-H, que significa yo soy el que soy. Entonces, Jason, al tener un nombre que se puede pensar como el del Padre, Jehová, que no es nombre, y al tener al Hijo, que sí tiene nombre Jesús, nombre sobre todo nombre, ¿no? Muchos lo interpretan como dos personajes, el Padre mayor y el Hijo sentado a su diestra, el más joven. Y muchos piensan, Jason, que allá en el cielo está la Madre María intercediendo por nosotros, y por eso mucha gente tiende a caer en idolatría al humanizar a Dios. ¿Podría explicarme, por favor, un poco sobre esto? Yo tengo la convicción de que son tres representaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios omnisciente y omnipotente. Gracias, Jason. Estoy de acuerdo con la última oración, nada más. Hay tres personajes. No se trata de que uno sea más joven que el otro. Son tres que son omnipotentes. Son uno que es omnipotente. Jehová es una de las referencias en cuanto al nombre que tenemos, una de las referencias. No puedo usar la palabra, el término apodo, pero a veces mi familia me dice, me llama Jace, a veces Jason. Los latinos me llaman Jason, eso depende de la cercanía de uno, pero mi nombre que aparece en mi título certificado de nacimiento es Jason, J-A-S-O-N. No es Jason, no es Yesito, pero yo respondo a Yesito. Yo respondo a diferentes pronunciaciones de mi nombre. El nombre, a mí me da, no sé por qué, pero voy a tirar una, un tesis, digamos, una idea. Es una idea, no es, es una opinión nada más. Que tal vez, tal vez, parte de la razón de Dios, parte, no todo, no toda la razón, pero parte en su razonamiento de no dejarnos saber su nombre, así como se dice. Es porque cuando uno tiene el nombre de alguien, hasta cierto punto ejerce poder sobre ese alguien. Por eso Jesús, cuando echaba afuera los demonios, le pregunta, ¿cómo te amas? Porque inmediatamente tiene poder. Si yo digo vaña, inmediatamente tengo tu atención. Sí. Si yo digo fulano, bueno, no fulano, no. Si digo pierro, le digo Felipe, María, quien sea, inmediatamente al llamar su nombre, tengo atención. Tengo hasta cierto punto poder sobre su atención. Y tal vez, una de las cosas, una de las razones, una, no la principal, pero tal vez una de las razones, es que no pudiéramos entonces tomar el nombre de Dios en vano. Porque no sabría, ni tampoco tendríamos poder sobre él en ese sentido. Ahora, nosotros usamos Dios, no es su nombre, es su título. Señor, tampoco. Señor Jehová, tampoco. Pero Jehová es uno de los nombres a los cuales él responde, como yo había dicho anteriormente. Pero con la última oración que dijo el que nos escribió, estoy de acuerdo. Cuando hay tres, uno no es mayor ni menor que el otro, en el sentido que nosotros sabemos y que los tres son omnipotentes porque son uno. Eso no. Gracias, Jason. Muchas gracias. Ahí está, querido amigo. Y gracias por esta pregunta tan interesante a Jason, que muchas personas también van a aclarar, estar aclarados, ¿no? Bueno, la esposa, la hermana querida que nos llamó anteriormente, está en línea, ¿no, amiga? ¿Se encuentra en línea? Sí, buenas tardes. Ah, excelente. Gracias, amiga. Adelante, por favor, con Jason. Sí, nada más le quería comentar, yo soy una persona que tengo más de 15 años de cristiana, pero pues... ¿Dijiste X años? ¿Dijiste X? ¿X años? ¿15? 15, sí. ¿15? Sí, me enfríe y pues, sí, me enfríe y pues la verdad me aparté. Este, no del todo, no dice uno que se porta mal, pero pues no busca a Dios, ¿verdad? Entonces, ahora hace poco conocí a una muchacha que pues me gustó mucho cómo se conducía porque invitaba a personas a la iglesia. Y entonces yo le dije que dónde, a qué iglesia estaba yendo. Este, y bueno, de hecho yo ya estaba buscando alguna iglesia, ¿verdad? Pero me llamó mucho ella la atención y yo fui, me invitó a su iglesia y pues la verdad me he sentido pues muy a gusto, pero es una iglesia apostólica. Creo que tienen muy diferentes a lo que yo he vivido, ¿verdad? En mi iglesia anterior, pero ha sido pues una cosa bien diferente que me ha gustado mucho. Yo he sentido demasiado la presencia de Dios, pero yo les dije que yo soy, yo ya he sido cristiana y ya me bauticé, ya acepté al Señor, pero siento como que ellos quieren que yo me bautice otra vez. Y este, y yo les digo que pues, bueno, yo les dije que no, pero pues ya sea que yo ya soy bautizada. Ajá. Este, y, o sea, con esto así de que yo he sentido otra vez ese pues amor hacia el Señor y todo, pues a veces tengo duda de quedarme allí o porque siento también como regresar a mi otra iglesia. O sea, pero acá estoy, estoy muy, pues sí estoy como, es algo pues tan diferente, tan, que que siente uno tan bonito la presencia de Dios. Ajá. Y este, pero eso como que nunca me, cuando yo llegué ahí pues nunca me explicaron, nunca me dijeron, no, nosotros somos tal iglesia, se hace esto, se hace, o sea. O sea, entonces a veces no sé, no sé, no sé si todo eso está bien porque ellos también hablan mucho de lenguas y como que quieren que uno hable lenguas y pues yo no me siento así como, digo, he buscado y estoy llorando y todo, pero, pero no puedo. Ajá. ¿Cuál es la pregunta tuya, amiga? Entonces, pues, pues yo quiero saber este, si está bien, pues todo eso y si yo tengo que hacer algo más especial para que yo les pueda decir y me sienta parte de esa iglesia porque siento como que no me, no me sienten, o sea, como que no me sienten parte de esa iglesia. Ajá. Mi pregunta es, ¿por qué sienten que deberías rebautizarte? Pues no sé, esas eran sus costumbres, tal vez, pero yo ya les dije que me bauticé, pero pues no sé, no sé si ellos es lo que ellos requieren. Nunca les he preguntado, he estado, o sea. ¿Cuál es el punto de contención, amiga? ¿Cuál es el punto de conflicto entre ustedes? Sí, ¿cómo de conflicto entre quién? Entre ustedes, o sea, obviamente un conflicto en tu corazón. ¿De qué se trata? ¿De qué se, o sea, contra qué estás luchando? Porque me llamaste, tienes una inquietud. Sí. Pues la verdad no sé con qué estoy luchando, pero yo... ¿Tú estás de acuerdo con la doctrina de ellos? ¿Estás de acuerdo con la doctrina de ellos? Pues sí, sí, sí me explican bien, sí me instruyen bien, pero yo, o sea, sí estoy yendo con ellos a grupos de hogar y todo, y pues hablan bien todo, y pues hablan bien todo, la palabra de Dios, la Biblia, todo, este, lo que pues yo he conocido, nada más pues en ciertas cosas que, que pues a lo mejor yo no estaba, como, pues no se hacían en donde yo estaba, pero solamente saber si es, o es, este, es normal o, no sé. Bueno, entonces, normalmente una iglesia apostólica, y no estoy hablando de solo Jesús, porque lo que entiendo es que creen en la Trinidad, creen en el arrepentimiento, creen que el Señor es el autor de la salvación, creen que la santificación es muy importante, también lo que, cuando el Señor viene, deberíamos amar a su venida, también creen en sanidad divina, pues creen en muchas cosas, pero si no tienes ningún conflicto con ellos, si te sientes un poquito apurada o presionada, simplemente yo les diría, mira, a mí me gusta congregarte aquí, pero mira, no me presiones, nada más, a mi tiempo. ¿En qué iglesia fuiste bautizada anteriormente? Ah, pues no teníamos denominación. ¿Era una iglesia cristiana? Ah, sí. ¿Y lo hiciste públicamente? Sí. Bueno, entonces, ¿y lo hiciste como adulta? Sí, como adulta, yo aquí lo hice como adulta. Amén, amén. Diles que no me presionen. Nada más. No sé si a lo mejor, porque yo he visto como que cuando alguien se va, o escuché como que les dan una carta de la otra iglesia, yo no sé si tenía que llevar algo así, porque yo sí quiero pertenecer a esa iglesia. Bueno, honestamente no estoy agarrando bien donde está el conflicto en tu corazón, pero siento que no tienes paz. Y si no tienes paz, llévalo suave. Llévalo suave, nada más, si no tienes paz. ¿Está bien? Aquí. Es mi recomendación. Mi recomendación es cuando no hay paz, uno no lleva las cosas muy despacio. Y cuando hay paz, continuamos, ¿no, Jason? Y cuando hay paz, continuamos. Así es. Gracias, amiga querida. Gracias por su confianza y por su llamada igualmente. Una pequeña pausa. Jason ya regresa con todos, queridos amigos. Ahí vamos. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com. Jason, esta pregunta próxima está siendo hecha por una mamá, una hija y una esposa a la misma vez. ¿Es esto lo que es? ¿Es madre, es hija y es esposa? Dice Jason, me preocupa mucho que mi marido tenga una relación secreta con mi mamá. Se van juntos constantemente, se llevan a mi hijo con ellos muchas veces. Siempre que llamo a mi esposo, él no contesta cuando está con mi madre. Mienten sobre muchas cosas cuando están juntos, mi esposo y mi mamá. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Eso sí, está complicado, ¿eh? Sí. Porque uno no sabe si está inventando las cosas, si está paranoica o simplemente tiene comprobantes o tiene, ya está en su juicio cabal y sabe que hay gato encerrado. Sí. Qué difícil. Yo comenzar, yo comenzar, bueno, puede comenzar con cualquiera de los dos, pero yo comenzaría con mi mamá. Comenzaría con mi mamá. A ver, dependiendo de la relación, todo depende de la relación, Vanya. No hay, no hay paso correcto, pero comenzaría con mi mamá, porque la madre va a perdonar a su hija. Es posible que el esposo guarde algo, porque dice que está sospechando algo. Pero la madre ya ha tenido muchos episodios de conflicto con su hija, y normalmente la madre va a perdonar a sus hijos. De hecho, han perdonado muchas veces a sus hijos. Entonces, yo comenzaría con preguntas, pero preguntas así como muy sabias, y yo honestamente no sé, eso sería muy difícil, muy, muy difícil. Por ejemplo, Jason, si ella llega a su mamá y dice, mamá, yo quiero hablar contigo, siento en mi corazón que hay algo. La mamá le va a decir, hija, ¿algo de qué que estás inventando? Entonces, sí, hija, ¿qué sientes en tu corazón? Que hay algo entre usted, mamá y mi esposo. ¿Se puede hacer esto, Jason? Yo pienso que sí, dependiendo de la relación que ella tiene con su mamá. Sí. Si tiene mucha confianza, yo pienso que sí sería bueno. O una cosa sería preguntarles acerca de lo que han hecho en un episodio en tal fecha, pero por separado. A ver si la historia se alinea. Separadamente, hacer la pregunta a la mamá y el esposo. Igual como, sí, hay un, hay un, en la Apógrafa, que es un, es un libro que se usa en la Biblia Católica, en la Apógrafa, que es uno de los libros que de vez en cuando yo predico de un capítulo de ahí, porque contiene historias muy brillantes, muy brillantes. De hecho, hay muchas, hay muchos libros, hay muchos libros que no han sido dentro del contenido de la Biblia, pero son bíblicos en espíritu, porque son similares. Por X razón, el comité decidió no incluirlos, pero hay, hay una historia de Daniel donde él tenía que entrevistar a dos jueces que habían acusado a una mujer, una mujer de adulterio. Y ella iba, el pueblo de Dios iba a pedrearla, o sea, iba a matarla con piedras. Entonces, él, porque los dos jueces querían tener una intimidad con ella, y cuando ella rehusó, ellos la acusaron a ella a estar con otro hombre. Entonces, Daniel los separó y les preguntó, ¿bajo qué higarón, bajo qué, perdón, bajo qué árbol cometió el acto? Y ellos no habían alineado sus historias, entonces los entrevistaba por separado. Entonces, eso es lo que puede hacer, disimuladamente preguntarles por separado. Mira, pregúnteles, ¿fueron al mall? Ah, qué bueno, ¿en qué tiendas estuvieron? ¿Por cuánto tiempo? O sea, nada más, y luego preguntarle a otro. Qué difícil, Jason. Pienso yo, a ver si hay un desacuerdo en las historias, pero muy difícil, Vanya. Sí, muy difícil. Demasiadamente difícil. Y triste también, ¿no? Muy triste. Porque hay una sospecha que esta esposa tiene que estar muy herida, ¿no? Sospechando, porque no va a inventar sospechas si es que no ha pasado, o alguna pista que la hubiera llevado a estar sospechosa, ¿no, Jason? Exactamente. Ay, Jason va a orar por usted, nosotros también, hermana querida. Ahí vamos. Gracias, Jason, muchas gracias. Amiga en línea también, ¿quiere hacer una pregunta a Jason? Adelante, por favor, con su pregunta. Sí, mire, buenos días, yo tengo una pregunta, yo tengo un dilema muy grande en este momento. Buenos días. Tengo una hija de casi 33 años, pero ella tiene problemas mentales desde que ella nació, pero no solamente tiene problemas mentales, sino también tiene problemas de adicción a drogas y al alcohol. Y aparte, ella está con los tres condados y ella tiene que tener una persona 24 horas al día. Entonces, ella vive en mi casa. Yo luché tanto por sacarla de esos hospitales psiquiátricos y de group homes y todo, porque había mucho abuso y había mucha cosa fea. Entonces, yo luché con mucha oración y luché mucho, mucho. Yo quería verla vivir en mi casa. Yo quería tenerla en mi casa. Entonces, yo miraba en los primeros, el primer tiempo, como el primer año estuvo muy bien, pero ya las mismas personas que la empezaron a cuidar, le empezaron a traer droga. Y entonces, ahí empezó un infierno para ella y para mí también y para las trabajadoras también, porque empezaron a quitarlas, empezaron algo muy feo. Pero el caso es que yo sentía en mi corazón como ella necesita oración de liberación. Ella necesita y yo, yo la llevé para que orara por ella y Dios hizo una liberación grandísima, algo grande. Gloria a Dios. Y pues regresamos, pero ella a los poquitos días empezó a abrir puertas. Y yo le decía, mi hija, por favor, agárrate de la mano de Dios, vete a la iglesia, a ver. Pero ella, entre esto y esto y lo otro, ella siguió haciendo lo mismo. Volvió. Dios mandó una trabajadora muy buena, que es de Dios también, y la llevó también con sus pastores para que le hicieran una liberación. Esta liberación pasó hace aproximadamente más, como mes y medio. Y hubo una grande liberación otra vez. Pero ¿sabe qué? Que ella vuelve otra vez a sus andadas. Y es muy violenta. Me falta mucho el respeto. A las trabajadoras casi las golpea, las empuca, les golpea en los carros. Es insostenible ya para mí esta situación a tal grado que, por ejemplo, ella se sale a la calle, se va a drogar, se va a contar con los homeless y todo eso. Y a mí la compañía que le estaba dando los servicios, ya me dijeron que ya a partir de hoy ya no va a tener servicios. Amiga, lamento mucho, lamentamos mucho escuchar eso. Y debido al tiempo y el contexto de la situación tuya, voy a ser muy breve con mi comentario. Yo pienso que te conviene mucho sacar una cita con el director, coordinador del desafío juvenil, Team Challenge. Se puede buscar en internet, Alcanza Victoria. Preguntarles aún por teléfono lo que puedes hacer al respecto. El pastor también. El pastor tuyo también es una fuente muy buena. Pero aparte de eso, amiga, Libres en Cristo es el otro libro que nosotros recomendamos. Pero a fin de todo, si el paciente no quiere que el doctor lo opere, entonces hasta simplemente podemos interceder y nada más. Porque el paciente, cuando se trata de liberación, es la persona que gobierna. Ni Dios va a sobrepasar la voluntad de uno. Uno tiene que disponerse para que Dios opere en su corazón, porque Dios es un caballero. Nosotros lo decimos mucho, el Espíritu Santo es un caballero. Pero vamos a orar por ella y vamos a orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú intervengas y que tú hagas algo maravilloso, una obra tremenda, que tú animes a esta muchacha a buscarte, a buscar la liberación. Sánala por completa. Sácala de las drogas y de las garras del diablo. Y te pido, Señor, que tú la restaures por completo. Bendice a Baña, a su familia, a todos los oyentes, a todo el equipo de Radio Nueva Vida, de EMF, también de Radio Luz. Y te pedimos, Señor, que tú ensanches el territorio, expandiendo tu reino. Y te pido más que todo, que tu gloria, tu presencia, tu paz y gozo, esté acompañando a cada persona que me escuche. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Señor, es nuestra salvación. Gracias, queridos amigos. Será hasta la próxima, entonces, con Jason. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com Hasta la próxima.